Saludos Team Leones, gracias por estar en este nuevo video y esto es una actualización sobre el caso de Madeleine Soto. Como ustedes saben, la niña de 13 años, Madeleine Soto, desapareció el 26 de febrero. La mamá de Madeleine fue la que reportó su desaparición cuando la fue a recoger en su escuela y no estaba. El 28 de febrero, la pareja de su madre, Stearns, fue arrestado por la oficina del alguacil del condado de Orange. Luego de que se encontraran imágenes inquietantes en su teléfono celular. ¿Y qué eran estas imágenes inquietantes? Bueno, al parecer era pornografía infantil y agresión sexual. Y esto en referencia también a Madeleine Soto. Luego el 1 de marzo, las autoridades encontraron el cuerpo de Madeleine en una zona boscosa de St. Claude, condado de Oceola. Así fue. Pero lo más contradictorio de todo es que la policía, los investigadores están haciendo todo lo posible por llevar la justicia a Madeleine. Y hace tan solo unos días, se presentó una acusación con más de 60 cargos contra Stefan Stearns. Y se revelan detalles perturbadores. Y él, Stefan, la pareja de su madre o el padrastro de Madeleine, es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine. Pero se le adjuntaron 60 cargos en su contra. Todos relacionados con el abuso y la agresión sexual, la pornografía infantil. Pero ninguno de estos cargos, ninguno de los 60 cargos, está relacionado con la desaparición y muerte de Madeleine Soto. Esto me parece raro. Quizás las investigaciones aún no han llevado o no a determinar si directamente fue el responsable de la muerte de Madeleine, Stefan Stearns. O si hay algunas terceras personas también involucradas en esto. Bueno, lo cierto es que Stefan Stearns está en prisión. Se le van adjuntando cargos y cargos y cargos y cargos. Vamos a leer un poco por acá. Estoy en Telemundo31.com La Fiscalía de Florida presentó 60 cargos contra Stefan Stearns después de que la investigación revelara más imágenes y videos que representan actos delictivos, según informó el Departamento de la Policía. Stearns, de 37 años, era el padrastro de Madeleine Soto y el principal sospechoso en el caso del adolescente que desapareció en Huntington Street y que las autoridades hallaron muerta en una zona boscosa. El día de su desaparición, las autoridades revisaron el teléfono celular de Stearns, que según le dijo a los oficiales, lo había restablecido recientemente a su configuración de fábrica. O sea, a propósito, él quería borrar toda la documentación que estaba ahí dentro de ese teléfono. En total, al principal sospechoso de la desaparición de Madeleine se le radicaron 60 cargos más. Gracias a una investigación reveló más imágenes y más videos que representan actos criminales. Ninguno relacionado, ojo, como lo dije, ninguno relacionado con la desaparición y muerte de la joven. Solo cargos de pornografía y abuso y agresión sexual. Vamos a leer qué cargos son. Por acá los tengo. Y conseguí lo que es el documento original de los cargos contra Stearns. Cargos que el Estado presentó contra Stearns. Ocho cargos de agresión sexual a una niña menor de 12 años. Cinco cargos de agresión sexual contra una niña de 12 a 18 años. Siete cargos de abuso lascivo y lascivo. Cuarenta cargos de posesión ilegal de materiales que representan desempeño sexual por parte de un niño con diez o más imágenes. El pliego acusatorio desglosa la evidencia de los sesenta cargos que enfrenta Stearns. En el documento se lee que el hombre había comenzado a agredir sexualmente a una menor de 12 años del del 2019. El nombre de la víctima fue tachado. Ahora bien, por supuesto, por ser menor de edad, las autoridades pues no reflejan el nombre de quién o de qué menor se está hablando en este caso. Posiblemente sea Madeline Sote. Ok, posiblemente sea Madeline Sote. Si es alguna u otra menor, las autoridades tendrán que informar también, ¿no? Pero ya los cargos están en contra de Stearns. Como ustedes saben, leyeron un cargo de agresión sexual contra una menor de 12 años y una menor entre 12 a 18 años. O sea, que prácticamente si estas agresiones sexuales comenzaron en el 2019 y la niña, ¿no? La jovencita Madeline fue la víctima de estas agresiones sexuales, pues estas agresiones comenzaron con tan solo nueve, diez años de edad. Entonces, imagínense el grado, el grado, el grado de peligrosidad de este tipo, de este hombre. Las autoridades no dijeron si los nombres, como ya saben los nombres de las víctimas, si es una o más o si es solo Madeline Sote. Ahora bien, el problema aquí, el detalle acá, es que la señora madre de Madeline no sabía nada de esto. He visto ciertas entrevistas y me parece que tiene una actitud muy dudosa, muy, muy extraña esta señora. Son más de tres años de abuso sexual que posiblemente, según las informaciones que están Madeline Sote, recibió abuso sexual y agresión sexual por este hombre, Stearns, pareja de su madre, padrastro de Madeline. Por acá, tengo el documento, ok, documento oficial que gracias a la libertad de información, pues, está en medios de comunicación y donde se pueden leer los sesenta cargos que se le anexan el once de marzo a las cuatro y treinta y nueve de la tarde a Stearns, a Stefan Michael Stearns, ok, aquí están, vamos a ampliar un poco, miren, aquí están todos los cargos, los sesenta, los sesenta cargos que se le anexan. Este es un documento que tiene treinta y seis páginas. Primero, los cargos, los nombres de los cargos, los sesenta, y luego se comienza a describir uno por uno. Les comento que es material muy sensible, ok, muy sensible. Bueno, ¿cómo les explico esto? Resume lo que este tipo le estaba haciendo a esa menor, posiblemente Madeline Sote. Agresión sexual, contacto sexual, penetración sexual, pornografía infantil. Este hombre grababa los abusos y los mantenía en su teléfono celular. A mí me parece increíble que la señora Madre no sepa nada. Ha dicho cosas que no cuadran. Entiendo perfectamente que las autoridades aún continúan con las investigaciones. Pero, de seguro, en algún futuro muy cercano, la señora Madre puede ser también sospechosa de la desaparición y muerte, y de haber colaborado con todos estos abusos a Madeline Soto de tan solo trece años. Y por aquí les voy a traducir, vamos a ver si puedo traducir esta parte. En un momento, por acá había traducido uno. A ver si está. Aquí está. Estaba traduciendo. Estoy un poquito malo en el inglés. Un poquito no. Mucho. Entiendo poco. Espero mejorar en algún momento. Para eso está el estudio, ¿no? Pero mientras a utilizar traductor. Estoy por acá. Andrew H. Brain Fiscal Estatal Noveno del Circuito Judicial que procesa para el Estado de Florida. En el condado de Oseoloa. Oseola. Oseola. Por, a través del bajo firmante asistente fiscal bajo juramento. Acusa Estefan Sterz. En alrededor del 26 de junio del 2023 en dicho condado. En violación del estatuto. Tal, tal, tal. Mientras se encuentra en posición de la autoridad familiar o custodia identificada como un niño de 12 años. O mayor de... Menor de 10. Perdón. De 12 años o mayor, pero menor de 18. O sea que puede ser que esos últimos días también estuvo Madeline Soto, que ya contaba con 13 años. Puede ser que antes de la desaparición también sufrió abuso sexual. ¿Por qué? Porque acá estoy leyendo. Esta es una de las... De los cargos. Y... Eh... Por participar en un acto que constituye agresión sexual con una mujer. Tachan el nombre. En cumplimiento. ¿Y qué hizo? Bueno. Penetró. Bueno, ahí ustedes están leyendo. No voy a leer. Por respeto y por cumplir las normas de la comunidad. Pero... Días antes, días antes, días antes de la desaparición, también, habían detalles en el teléfono. ¿Ustedes creen esto posible? Ahora bien, hay que pensar fríamente con esto. Las autoridades, tal vez, ¿no? Tal vez, solo tal vez, y de esta manera lo pienso, es que se siguen las investigaciones, por supuesto. Quieren tener bajo arresto a este hombre tan peligroso, un abusador sexual, un posible homicida, posible asesino. De comprobarse todos los cargos en su contra, podría hasta ser calificado para la pena capital, ¿ok? La pena de muerte. Pero los investigadores que están trabajando a detalle, para... Primero, para que no lo dejen libre. Creo que no lo van a dejar libre, ¿ok? Es muy difícil. Pero también, para poder anexarles los cargos de desaparición y muerte de Madeline Sot. Porque él fue la última persona que estuvo con Madeline Sot. Aún los exámenes científicos, pues, no han salido o no están en manos de los medios de comunicación públicos. A lo mejor, aún están en estudio. Pero, de alguna forma, este tipo tiene que caer. Y los que estén implicados, también tienen que caer a manos de la justicia, ¿ok? Bueno, voy a montar este documento en mi grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp del Team Leones. Cualquier cosa, para que ustedes lo lean allí. Y desean y puedan ver y observar todos los cargos y todo lo que le hizo este malnacido a esta menor de 12 años. ¿Ok? Vamos a dejar este video hasta acá. Ya saben, pueden dejar su comentario aquí abajo. Dejen su opinión. Compartan en sus redes sociales. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Es importante para que sepan cuándo me conecto o cuándo subo un video. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima transmisión. ¡Gracias!